Historias perturbadoras, basadas en hechos reales, por Luisito Comunica, de Luisito Comunica, track 1, prólogo. Me resulta un completo placer tenerte aquí conmigo, para que juntos nos perturbemos y nos dejemos llevar por lo retorcido que nuestro mundo puede llegar a ser. Lo que estás por leer es una compilación de tres historias que he escrito basándome en hechos de esta vida, que han logrado impactarme. Problemáticas sociales, experiencias que amistades me han compartido, vivencias propias y leyendas antiguas, todas combinadas con un toque de imaginación y narrativa que les he añadido mientras escribía a bordo de trenes, aviones, autobuses en la sala de mi casa a las 4 de la madrugada. Cada rato de inspiración que he tenido en los últimos meses se ha adaptado a este pasatiempo cuyo resultado son las hojas que sostienes en tus manos. ¿Cuánto de lo que estás por absorber es realidad y cuánto es ficción? Eso es algo que tú decidirás, solo ten una cosa clara, todo esto te puede pasar a ti o a alguien cercano y nuestra sociedad no tardará un solo segundo para normalizarlo. Encuentra un lugar cómodo, desconectate de tu realidad y adéntrate conmigo a una dimensión no muy distante que en otra vida pudiste llegar a experimentar. Una vez que el conocimiento de estas vidas ajenas entre a tu cabeza, difícilmente podrá volver a salir. Luisito comunica. En la siguiente página tenemos lo que parecen ser siluetas de personas que están caminando bajo lo que parece ser una lluvia de sangre. El fondo es todo rojo y está como lloviendo. Las personas tienen maletas, pertenencias, niños que caminan hacia un destino. La selva. ¿Vemos lo que parecen ser mensajes de WhatsApp? Cada uno dice algo diferente. El primero dice El segundo dice El cuarto está en un idioma que es un poco difícil de entender, son como símbolos. Y el sexto dice Decenas de personas llenas de esperanza se han juntado en un mismo sitio en busca de un mejor futuro. Niños, niñas, hombres y mujeres están por emprender lo que muchos llaman un viaje a la muerte. Para algunos la travesía ha comenzado hace varios días y han sido testigos de cómo el mar ha tomado la vida de la mitad de sus compañeros. Otros más han gustado del privilegio de estar a escasos kilómetros y son aún ignorantes de la cruda realidad que están por encarar. Vienen de cerca y de lejos, ilusionados y derrotados, todos con una misma meta, encontrar ese sueño americano, del que toda su vida han escuchado. Grupos de Latinoamérica, África y Asia se encuentran al norte de Colombia, con la intención de atravesar la selva, los cuerpos de agua, las junglas de concreto, hasta la frontera con Estados Unidos. Su plan, partir de la costa de Nococlí, para navegar por el Golfo de Urabá, en pequeñas lanchas, como si de turistas se trataran, y así llegar a donde su reto más desafiante los espera. El tapón de Darien, kilómetros y kilómetros de la más hostil selva centroamericana, donde salvajes fieras, accidentes topográficos, inclemencias climáticas y grupos armados los aguardan. Quienes tengan la fortuna de sobrevivir a ese tramo, continuarán por tierra hacia el norte, hasta Tapachula, donde saltarán a un tren en movimiento conocido como La Bestia, el cual habrá de llevarlos del sur al norte, a través de México, a bordo. Más de la mitad serán heridos, robados, vejados y forzados a regresar a sus tierras de origen antes de intentar siquiera cruzar la frontera final, desde peligrosas mordeduras de serpientes venenosas, hasta malignas ambiciones de grupos delictivos que trafican con seres humanos. Los peligros abundan para el migrante. Todo aquel que decida dar el primer paso debe saber que podría estar firmando su sentencia de muerte. En la siguiente página vemos lo que parece ser un mapa de distintos países, que siguen una ruta. Empieza en Colombia, sigue por Neclosi, Panamá, pasan por Costa Rica y terminan en San José. Pulula, gente de Haití y Senegal, dispuesta a seguir a un guía, también llamados coyotes por su ambición rapaz y poco escrúpulo, que ellos conocen en el idioma de sus colonizadores con la palabra allies, pronunciada ale, que significa vamos en francés. Durante días será lo único que escucharán de aquel a quien han confiado su vida. ¡Ale, ale! Los guiados han navegado por semanas hasta llegar a ese punto. La muerte es una compañera cercana en su camino, pues ya ha cobrado prebendas en más de una ocasión. Un pequeño grupo proveniente de Bangladesh ha tomado un vuelo a Ecuador, el único país de la región donde no requieren de una visa para aterrizar. Allí se han encontrado con personas de diversas naciones africanas y empleando un ingrés roto y haciéndose pasar por turistas despistados, han atravesado fronteras por rendijas sin vigilancia. Afortunadamente las garras del crimen los han pasado de largo y su grupo sigue completo. Gritos de agonía y de súplica son aún desconocidos para sus oídos. Los que hablan español han formado un grupo de alrededor de 30 personas. Son cubanos, venezolanos, colombianos, ecuatorianos, peruanos y un mexicano, quienes comparten historias de sus recorridos. Éramos pocos y parió Katana, de la lancha, que se cae una niña porque había muchas olas, y que su pura madre se muere ahogada queriendo rescatarla, dice un hombre de Cuba, quien asegura que más de la mitad de los que la acompañaban perdieron la vida en el camino. Unos paramilitares mamahuevos le dispararon a un chamo para robarle a su hija, relata una mujer venezolana mientras la impotencia parte su corazón. Malparidos hijos de puta, se llevaron a cuatro chicas de nuestro grupo, afirma un joven colombiano al narrar cómo fueron interceptados por una pandilla en su trayecto hacia el norte. ¿Y tú, chico? ¿Por qué estás aquí? Pregunta un hombre cubano al único mexicano del grupo. ¿Que no era más fácil cruzarte desde tu país solo yendo hacia arriba? Lo mismo te pregunto a ti. Sí, responde él, aludido a la defensiva. ¿Que no te convenía cruzarte directo por Miami o por Cancún? Aceré, yo no voy con los yumas, le replican apelando una palabra, yuma. Para referir a las personas de Estados Unidos, yo ahí ya perdí esperanza. Yo voy para Paramá, que ahí un colega me puede conseguir pincha. Para Yaniel, un hombre de 42 años proveniente de Cuba, esta dinámica no es novedad. Ya ha intentado cruzar dos veces a Estados Unidos, y en ambas ocasiones ha fallado. Decidió tomar esta nueva ruta, pues le han comentado que hay menos policías, lo que le significa una mayor oportunidad para triunfar. Él fue quien convenció a sus compatriotas de acompañarlo a Panamá en búsqueda de oportunidades, y su espíritu se quiebra cuando su mente asume responsabilidad por las vidas perdidas hasta el momento. Todos tenemos nuestras razones, contesta el mexicano y cambia el tema de la conversación. José Atzin, el mexicano de 34 años de edad, tiene un secreto. La razón por la que está en Colombia y no en México, donde le sería más accesible cruzar la frontera a Estados Unidos, es porque está huyendo. De hecho, lleva huyendo más de una década. La razón, cometió homicidio cuando tenía 22 años. No es que sea una mala persona, de hecho hay quien diría de él todo lo contrario. Para comprender por qué mató a alguien, es necesario conocer un poco mejor su pasado. Atzin, vivía en una pequeña comunidad indígena en Chiapas, al sur de México, junto a sus padres y hermanos, con quienes llevó una relación muy cercana hasta que la familia entera decidió darle espalda a Mayel, el hijo menor, por ser homosexual. Desde muy pequeño comenzó a mostrar actitudes que lo delataban como mayate, término despectivo que usan en su región para referirse a los hombres afeminados y a los varones que gustan de otros varones. Sus abuelos y sus padres habían hecho de todo a su alcance para intentar, citando sus propias palabras, enderezarlo. Cultos católicos, ceremonias mayas ancestrales. Incluso, alguna vez un sacerdote de un pueblo cercano lo exorcizó, pues creían que la homosexualidad era un demonio que podía esparcirse entre los habitantes de la aldea. Atzin, al presenciar indignado como su hermano era constantemente juzgado y rechazado por su propia familia, confrontó a sus padres, acto que ellos vieron como una traición.